En la segunda mitad del siglo XVIII, hace ahora más de 250 años, empezó en Gran Bretaña la revolución industrial. Es una revolución que aumentó muchísimo la capacidad productiva del hombre, de las sociedades a través de nuevas fuentes de energía, de la utilización básicamente en ese momento del carbón, una energía fósil. Hasta entonces las energías que se empleaban eran básicamente la atracción animal, la fuerza humana, la leña, el viento y el agua que movía molinos y supuso un gran cambio, la introducción de una fuente energética nueva. A medida que ha ido avanzando la revolución industrial, han ido la industrialización, han ido entrando nuevos combustibles fósiles, nuevas energías fósiles, como por ejemplo son el petróleo y el gas natural. Son sumideros de carbono, son energías fósiles porque se crearon hace millones de años y en la historia del planeta, eran grandes sumideros, grandes almacenes de carbono orgánico, almacenados que cuando nosotros los utilizamos para crear energía, los quemamos desprendiendo a la atmósfera gran cantidad de anidrido carbónico. Desde la primera revolución industrial hasta ahora que nos encontramos en plena revolución científica-tecnológica, los avances han sido continuos, el nivel de producción ha incrementado muchísimo, pero continuamos basados principalmente en las mismas fuentes de energía, en fuentes de energía fósiles que son contaminantes y que se agotan, que no son renovables. Por cierto, ¿os habéis preguntado alguna vez en nuestro país cuáles son las principales fuentes de energía que empleamos? ¿Somos autosuficientes en energía? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son los principales países que nos suministran energía? En definitiva, ¿cuál es el mix energético de nuestro país? Es fácil entender que estos recursos no son renovables porque hemos comentado que tardan millones de años en formarse esos sumideros de carbono, pero quizás es más difícil entender por qué son contaminantes o por qué son tan contaminantes que pueden llegar a cambiar el clima del planeta. La atmósfera está constituida por gases, de los cuales los principales son el nitrógeno, que está en una proporción de un 78%, y el oxígeno, que está en una proporción de un 21%. Después hay una serie de gases que están en mucha menor proporción, como el anídrido carbónico, el metano, los óxidos de nitrógeno, que son gases que son poco abundantes, pero que son claves, porque realmente tienen un papel crucial en el clima del planeta y lo han tenido a lo largo de toda la historia del planeta. Bien, estos gases, les denominamos gases de efecto invernadero o gases G, tienen la propiedad de ser transparente a los rayos solares. La radiación solar es básicamente radiación visible y radiación de onda corta. Estos gases dejan pasar la energía que nos viene del Sol, la radiación que nos viene del Sol y que calienta la Tierra. La Tierra, al calentarse, emite otra radiación que se denomina radiación de calor o radiación de onda larga. Pues bien, esos gases de efecto invernadero que hay en la atmósfera son impermeables a la radiación de onda larga, es decir, no la dejan pasar y perderse en la atmósfera, sino que rebotan esa radiación de onda larga hacia la Tierra. Eso lo que provoca es un calentamiento de las primeras capas de la atmósfera y es lo que conocemos como el efecto invernadero natural. El efecto invernadero natural es esencial y necesario para la existencia de la vida tal como la conocemos actualmente en el planeta. Si no existieran estos gases de efecto invernadero natural, la temperatura media del planeta estaría alrededor de menos 19 grados centígrados. En cambio, la temperatura que tenemos actualmente media es de 14 grados centígrados. Por lo tanto, son gases necesarios para la existencia de vida en el planeta. El problema está cuando esos gases que habitualmente están en poca proporción, como comentábamos, incrementan y producen un sobrecalentamiento. En la isla hawaiana de Mauna Loa hay un observatorio, un monitoreo de gases de efecto invernadero que se está adquiriendo información desde el año 1954. En las primeras mediciones de este observatorio, los contenidos de anidrido carbónico oscilaban alrededor de las 320 partes por millón, me refiero a miligramos de anidrido carbónico por metro cúbico de atmósfera. Actualmente, en marzo del 2021, estos valores están por encima de 414 partes por millón. Por lo tanto, lo que vemos es que en estos años ha habido un incremento muy grande de las concentraciones no solamente de anidrido carbónico de este gas de efecto invernadero, sino también de metano y de óxidos de nitrógeno. Y además, también observamos que este incremento no es lineal, sino que en cada década los valores medios van incrementándose cada vez más. Si colocáramos estos valores en una gráfica, veríamos que es un incremento exponencial. Cada vez el incremento de estas concentraciones de gases de efecto invernadero es mayor, se acrecienta. Además, estas concentraciones de anidrido carbónico que se están alcanzando en estas últimas décadas son las mayores que se han alcanzado en los últimos 400.000 años de historia del planeta. Y esto lo sabemos no por modelos computacionales, sino lo sabemos de una manera contundente gracias a la ciencia y en concreto gracias a los estudios paleoclimáticos, como los que realizan científicos en la Antártida. Lo que se hace en estos casos es extraer cilindros de hielo de diferente profundidad, llegan a kilómetros de profundidad, que responden a diferentes momentos de la historia de nuestro planeta y estudian el aire que está atrapado dentro de estos poros de hielo. De esta manera, pueden llegar a determinar con mucha precisión cuál era la composición de gases de esas atmósferas primitivas y, por otro lado, pueden llegar también a estimar e inferir de una manera bastante aproximada cuáles eran las temperaturas que había en esos momentos. Y lo que comprueban estos estudios es que realmente existe o ha existido a lo largo de esos 400.000 años una relación muy directa entre los gases de efecto invernadero y la temperatura del planeta. Bueno, como consecuencia de lo que acabamos de explicar, de este cambio climático, la temperatura del planeta en el último siglo ha aumentado 0,7 grados centígrados de media. Pero es cierto que en los últimos 50 años este calentamiento se ha duplicado. Volvemos con esa tendencia exponencial que estábamos hablando antes, que las cosas, las magnitudes y los procesos se están precipitando y se están acelerando en los últimos tiempos. Eso quiere decir que existe mucha más energía en la atmósfera y, por lo tanto, eso quiere decir que van a haber y que se producen más anomalías térmicas, pero también anomalías atmosféricas. Por ejemplo, olas de calor más intensas y más prolongadas en el tiempo, precipitaciones más anómalas, que significa desde periodos de sequía muchísimo más prolongados hasta, por ejemplo, procesos torrenciales, ciclones y huracanes más intensos, nevadas más intensas, fenómenos que me imagino que a todos os sonará porque habéis sido conscientes en los últimos tiempos de que realmente están ocurriendo. Los cambios en el clima se predicen mediante modelos computacionales, pero es cierto que para tener esos modelos computacionales necesitamos, los científicos necesitan tener mucho conocimiento de los procesos que están ocurriendo y también mucha instrumentación, muchos instrumentos para poderlos medir. No hemos alcanzado aún ni el conocimiento ni el grado de tecnología necesario para poder llegar a predecir con mucha precisión, con mucha exactitud, qué procesos van a ocurrir en plazos de tiempo determinados. Por eso aún existe mucha incertidumbre. Se sabe que hay cambios y que se van a producir muchos más cambios, pero es difícil definirlos con precisión. Además, hay otro parámetro importante y es que este calentamiento es heterogéneo en el espacio, es decir, no se está produciendo el mismo nivel de calentamiento en el Ecuador que, por ejemplo, en los polos. Se está observando que en los polos el calentamiento es más elevado y que se están produciendo muchos procesos de deshielo, lo que conduce a muchos procesos ligados de retroalimentación. Tenemos que pensar que los polos son el motor climático del planeta, son los que marcan las diferencias térmicas con el Ecuador y, por lo tanto, los que marcan los flujos de las corrientes oceánicas, de las corrientes atmosféricas, los flujos de energía, los flujos de vapor de agua. Por lo tanto, el hecho de que se produzca este deshielo está cambiando completamente la dinámica atmosférica a nivel del planeta. Y, por otro lado, también este calentamiento no solamente es heterogéneo a nivel de espacio, sino que también es heterogéneo en el tiempo. Y eso significa que, por ejemplo, están disminuyendo los periodos de heladas anuales. Esto tiene muchísima importancia para la vida porque la mayor parte de seres vivos poseen, tienen un reloj biológico que está marcado por la luz, por el fotoperiodo, las horas de iluminación, las horas de luz y también por las temperaturas. La idea es que la mayor parte de seres vivos dependen de un reloj biológico que está marcado por la luz y está marcado por las temperaturas. El hecho de que las temperaturas estén incrementando está produciendo cambio en los relojes biológicos de muchos seres vivos. Unos son más sensibles a esos cambios que otros y eso quiere decir que algunos están cambiando o alterando sus comportamientos antes que otros, produciéndose un desengranaje de las relaciones ecológicas que existen entre ellos. Por lo tanto, el cambio climático no solamente afecta a la especie humana y vamos a tener cambios claramente en el clima, en las temperaturas, en los procesos atmosféricos que vamos a tener en los próximos años, sino también, y es muy importante recalcar eso, y eso está afectando muchísimo al resto de seres vivos que dependen de su reloj biológico. Ante el desafío del cambio climático, tenemos dos estrategias o dos perspectivas diferentes que podemos adoptar. Una es la de la mitigación, que tiene que ver con la reducción de las causas del cambio climático, con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y otra que tiene que ver con las consecuencias, con los impactos del cambio climático, y esta es la adaptación, es adaptarnos a la nueva situación climática que estamos ya viviendo. La mitigación es una estrategia global, porque todos y todas tenemos que reducir las emisiones, porque no vale de nada el reducir en un sitio, si en otros sitios aumentan, porque hay que reducir globalmente las emisiones. En cambio, la adaptación es algo local, que tiene que ver con cómo cada comunidad, cada persona, cada pueblo, se adapta a la nueva situación climática. Ante el reto del cambio climático, 195 países del planeta llegaron a lo que es el Acordo de París, que establece que cada país establece sus compromisos para no superar las emisiones de gases de efecto invernadero, que superen los 2 grados centígrados por encima de la temperatura preindustrial, en la época del final de este siglo XIX. E incluso, si fuera posible, no superar 1,5 grados. Entonces, lo que establece este acuerdo es que cada país dice cuál se va a comprometer para el año 2030 y 2050, y entonces, sumando todos los compromisos, no supera esa temperatura. ¿Qué problema tenemos? Que esos compromisos son los que voluntariamente establece cada país, y en este momento, sumando todos los compromisos de todos los países, no llegamos, superaríamos bastante esos 2 grados, ¿no? Con lo cual, hay que revisar estos compromisos con ambición para que, sumando todos estos compromisos, no se superen los 2 grados, o incluso sería deseable que no se supere el 1,5 grados. Para eso, este año 2021, a finales de año, en noviembre y diciembre, está la cumbre de Glasgow, en la cual todos los países tienen que revisar sus compromisos, porque, además, tenemos el problema añadido, que una cosa es los compromisos declarados, pero, además, la realidad es que las emisiones no están siguiendo la senda deseable de esos compromisos. O sea, estamos todavía muy lejos de conseguir estos compromisos. Y, según los expertos y expertas en cambio climático, tenemos un margen de 10 años para establecer esta senda. Si no consiguiéramos para 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en esos porcentajes, nos veríamos abocados a un desastre. En Europa, en octubre de 2020, la Unión Europea, con esta perspectiva de ambición climática, ha presentado el Pacto Verde Europeo, con el cual se compromete a reducir sus emisiones en un 55% para 2030. Europa va liderando la lucha frente al cambio climático a nivel mundial y, entonces, va reduciendo sus emisiones, pero todavía no está en la línea deseable para conseguir los objetivos climáticos. Hay un problema añadido, que es que una cosa son las emisiones directas que tiene Europa, en la cual vamos en una senda de reducción. Sin embargo, nosotros, además de ser responsables de las emisiones directas, somos responsables de las emisiones indirectas, que son las emisiones asociadas a nuestro consumo. Se puede decir que aproximadamente por cada tonelada de CO2 que emitimos directamente, emitimos dos con respecto a nuestro consumo, porque los productos y los servicios que nosotros consumimos generan emisiones en otros lugares de otros países, por lo general en China o Latinoamérica. En estos momentos, además, también se está debatiendo en el Parlamento Europeo una ley de cambio climático y entonces se espera que entre la ley y la aplicación del Pacto Verde podamos reorientar las políticas europeas hacia una Europa más descarbonizada. En España se ha aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en España en un 23% para 2030, con respecto a las de 1990. Además, otra medida importante es que se ha aprobado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, lo que comentaba antes, de ir implementando medidas de adaptación a la nueva situación climática en la península ibérica. Y además, también se está debatiendo en el Parlamento en estos momentos la ley de cambio climático que establece un objetivo de reducción de emisiones de un 20%. En España, la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero no es tan positivo como en Europa. En España, el último inventario de 2019 establece que hemos emitido un 8,3% más que en 1990, que es el año de referencia. Con lo cual, hay que reorientar claramente las políticas para reducir las emisiones. En Navarra, en el año 2018, se aprobó la hoja de ruta de cambio climático de Navarra, llamada CLINA, con las orientaciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 45% para el año 2030, con efecto a las de 2005. Esta hoja de ruta CLINA que se aprobó en 2018, se aprobó conjuntamente con el Plan Energético de Navarra, 2030-2050. Hay que tener en cuenta que las emisiones, o sea, que esta hoja de ruta, esta estrategia de cambio climático, no es una estrategia exclusiva, es como una especie de paraguas que engloba todas las estrategias sectoriales que el Gobierno de Navarra tiene, que tienen sus influencias en el cambio climático. Me explico. Incluye el Plan Energético, incluye el Plan de Desarrollo Rural, incluye el Plan Director de Emobiliar Sostenible, las diferentes estrategias que tienen que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que nos pasa? Que a pesar de la aprobación de esta hoja de ruta, pues con la bonanza económica o con el desarrollo económico que hemos tenido después de la crisis, nuestras emisiones siguen aumentando y entonces no vamos en una senda adecuada de reducción de emisiones. El último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Navarra es el de 2018 y ahí se ha podido comprobar que las emisiones han aumentado un 4% con respecto a las emisiones del año anterior. El sector que más se emite en Navarra es el sector de la industria con algo más de un 20% seguido del sector de la movilidad y a continuación el sector primario. Estos son los sectores más emisores y en los cuales habría que hacer un esfuerzo especial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado, también está en marcha en lo que es el proyecto en ADAPTA que sería como el gran proyecto o la gran estrategia de adaptación al cambio climático en Navarra que está llevando a cabo actuaciones en diferentes sectores en el sector del agua, de la agricultura, de los bosques, de la edificación, del urbanismo, etc. En Navarra en estos momentos se está elaborando el proyecto de ley, estamos con el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética que en breve se debatirá en el Parlamento y será un paso muy importante para poder hacer frente a esta situación de aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una iniciativa también que es importante y que es relevante que es la iniciativa del Pacto de Alcaldías por el Clima y la Energía. Es una iniciativa europea que agrupa a todos los ayuntamientos firmantes de este pacto en el cual los ayuntamientos se comprometen a hacer un inventario de las emisiones, hacer un análisis de vulnerabilidad para ver hasta qué punto las comunidades locales son vulnerables al cambio climático, también a elaborar un plan de acción de cambio climático. En este plan tiene que haber acciones de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un plan de adaptación para hacer frente a esos aspectos de la vulnerabilidad identificados y también a poner medidas frente a la pobreza energética. Las administraciones por supuesto tenemos también un papel importante que desarrollar en todo esto y debemos poner en marcha todo este tipo de acciones. ¿Qué estamos haciendo en el Valle de Aranguren en mitigación del cambio climático? Serían dos grandes bloques. Por un lado tenemos el bloque de la movilidad sostenible. Por un lado estamos haciendo una renovación de la flota de vehículos municipales y los estamos cambiando por sus equivalentes en vehículos eléctricos. También estamos fomentando la compra o la adquisición de vehículos eléctricos por particulares instalando puntos de recarga en Mutilva y además reduciendo el impuesto de circulación de estos vehículos. También fomentamos otro tipo de movilidad más sostenible como es las campañas por ejemplo para ir andando en bici o en patinete a los colegios para lo cual también colocamos aparcabicis en los colegios y en diferentes puntos que creemos que la gente necesita para desplazarse a ellos en bicicleta. Por otro lado también están medidas relacionadas con la eficiencia energética esto es cambio de luminarias por luminarias LED eso se ha hecho en varios edificios municipales como puedan ser la Casa de Cultura el Club de Jubilados también en el Colegio Público San Pedro y en los alumbrados públicos. También estamos llevando a cabo cambios de contrato los contratos de suministros eléctricos trasladándolos a cooperativas que proporcionan distribuidoras de energía renovable. La mayor parte de estas acciones claro son acciones que tienen un presupuesto elevado y para ello existen subvenciones del gobierno de Navarra que estamos utilizando. También estamos renovando paulatinamente el alumbrado público sustituyéndolo por luminarias LED. También otras acciones serían las de adaptación como ya he mencionado. ¿Qué es la adaptación? Bueno pues lo que tenemos que hacer también es intentar disminuir los impactos que los impactos del cambio climático nos hagan menos vulnerables no sólo a las personas sino también a los ecosistemas a la fauna y a la flora. ¿Cómo conseguimos esto? Bueno pues por un lado tenemos el proyecto de de Mugartea de la urbanización de Mugartea que tiene una gestión sostenible de las aguas pluviales lo que implica que en lluvias torrenciales el sistema de jardines esponja y balsas de retención consigue que no llegue el agua al río de una sola vez y evite las inundaciones que pudieran llevar el río Sadar. Lo que hemos hecho también para recuperar las poblaciones de anfibios que son unas de las especies más amenazadas porque pequeños cambios que ocurran en el entorno es crear microhumedales es decir pequeñas balsas a lo largo en todo el municipio también en el valle de Hues en un programa conjunto con el valle de Hues con el ayuntamiento y con el y con financiación de la Caixa y el gobierno de Navarra. También estamos estudiando otros tipos de animales como las libélulas los odonatos y las mariposas porque son bastante sensibles a los efectos del cambio y estos estudios nos permiten ver en consonancia con el cambio del clima cómo van estas poblaciones y nos permitiría poder hacer proyectos y poder poner remedio a posibles problemas en las poblaciones. Finalmente lo que tenemos también sería colocación de crejados verdes en el ayuntamiento y en el aprisco. Los tejados verdes además de aumentar la superficie de plantas que absorben CO2 proporcionan también un sistema de aislamiento a los edificios lo que los hacen menos cálidos sin necesidad de gastar energía. Además en los últimos 12 años hemos plantado casi 17.000 árboles lo que hacen los árboles además de la absorción de CO2 sería hacer más frescas las calles los parques las ciudades estas son medidas que estamos tomando en el ayuntamiento. El gran reto que tienen entre sí las administraciones públicas es cómo mantener aquí al menos en las sociedades desarrolladas en las sociedades del norte mantener el grado de bienestar y de desarrollo que hemos conseguido y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto es una ecuación que tiene una difícil solución porque todas las actividades que desarrollamos están asociadas a unas emisiones de gases de efecto invernadero que no hacen más que aumentar con el sistema económico que tenemos. Sería necesario el aplicar medidas de descarbonización pero que mayormente van a suponer reducción y una contención de nuestro consumo de nuestra movilidad de nuestra dieta basada en la carne de nuestro soz del ocio y de los viajes repensar el modelo económico son cambios estructurales muy radicales que serían necesarios para conseguir los objetivos de reducción de emisiones y esto nos lo dice el gran grupo de expertos y expertas en cambio climático que es el IPCC. Como decía es una una ocasión con una resolución muy difícil muy poco resoluble ¿no? ¿Cómo reducir las emisiones sin cuestionar nuestro sistema de movilidad basado en el vehículo privado nuestro sistema de ocio con viajes extranjeros es realmente complicado estamos viendo cómo cambiar nuestro estilo de vida con esta pandemia está siendo complicado cómo está teniendo repercusiones en muchas familias en muchos sectores económicos por la reducción del consumo y de las actividades ¿no? Entonces pensar que en una emergencia climática similar a la o de mayores dimensiones que lo que es la emergencia sanitaria pues supondría reducir y contener el desarrollo de muchos sectores para poder reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero En materia de adaptación estamos haciendo algunas cosas y que yo creo que están encaminadas de una forma adecuada Estamos desde el gobierno de Navarra se están haciendo planes en debilidad en más de 17 municipios se están llevando a cabo un plan ambicioso de regeneración urbana y de rehabilitación de edificios En materia de agricultura se están rescatando especies autóctonas que sean más adaptadas a la nueva situación climática que estamos viviendo y que vamos a vivir Se están mejorando las técnicas de cultivo haciéndolas más eficientes y haciéndolas menos emisoras se están también mejorando la gestión ambiental de nuestros bosques se están haciendo cosas pensando en nuestra situación que vamos a vivir de cambio climático También hay que tener en cuenta que gracias a la presión social que especialmente están llevando a cabo las jóvenes y los jóvenes en diferentes momentos sociales las administraciones públicas se ven obligadas y se ven en la obligación de responder y de implementar medidas que sean más ambiciosas en materia de descarbonización Podemos hacer mucho para remediar lo que está mucho en nuestra mano Es cierto que no todo se puede dejar de la mano de los individuos que no hay que hacer recaer toda la responsabilidad sobre los individuos que gobiernos empresas políticas tienen mucho que hacer Esto no se trata de descargar a los demás y de cargar toda la culpa sobre el consumidor o sobre el usuario de pie pero por supuesto que tiene muchos ámbitos en los que actuar Uno por ejemplo puede ser el tema de la movilidad No somos conscientes de hasta qué punto las opciones que tomemos para nuestra movilidad diaria para nuestro transporte tienen repercusión sobre el cambio climático sobre la liberación de CO2 a la atmósfera Por ejemplo si escogemos para nuestras vacaciones viajar en avión frente a hacerlo en autobús o frente a hacerlo en coche esto puede tener un efecto radical sobre las emisiones de CO2 El viajar en avión libera en torno a 300 gramos de dióxido de carbono por pasajero y kilómetro y año por cada kilómetro recorrido Esto duplica más o menos la cantidad de hacerlo en camión triplica más o menos la de hacerlo en tren y cuadruplica la de viajar a esa misma distancia en transporte colectivo como puede ser el autobús 75 gramos de CO2 frente a 300 que puede alcanzar el avión Comparando estas cifras hay muchas personas que incluso se oponen radicalmente y que toman como compromiso personal no viajar en avión siempre que sea razonable hacerlo en otro medio de transporte Por ejemplo no viajar nunca en avión a los países colindantes de la Unión Europea o dentro de la península ibérica y podría ser una decisión que podríamos tomar como individuos a la hora de decidir cómo hacer nuestras vacaciones nuestros desplazamientos por estudio Otro tema en el que podemos actuar directamente como individuos puede ser la dieta Una alimentación basada no en la carne en la carne roja en la carne de ganadería sobre todo intensiva sino en y en este orden en ganadería extensiva en aves en acuicultura de peces de crustáceos basada en vegetales tiene mucho menos impacto sobre el medio tanto en términos de CO2 o equivalentes de CO2 como también en uso de recursos hídricos o de superficie de tierra que se utiliza por lo tanto bueno no nos vamos a animar por este motivo a suprimir radicalmente la carne de nuestra dieta pero sí que es cierto que con pequeños cambios pues podríamos contribuir a aliviar un poco la presión sobre el medio de hecho cuando países que están en vida de desarrollo vayan incrementando su poder adquisitivo vayan incrementando su consumo de carne veremos como las cifras que manejamos hoy en día se van empeorando sustancialmente hay otra cuestión en la que podemos incidir también sin tener que cambiar nuestros hábitos de dieta que puede ser por ejemplo optar por consumos de kilómetro cero por productos mucho más cercanos que no requieran grandes cantidades de combustibles para ser transportados desde el otro punto del mundo naranjas de Sudáfrica aguacates producidos en Sudamérica piñas desde Costa Rica cuando tenemos alimentos locales que pueden ser consumidos en su momento cuando es su temporada incluso os voy a decir más no solamente el tema de traerlos desde el otro lado del mundo sino también el hecho de consumir alimentos fuera de temporada tomates cuando no hay en las huertas fresas cuando todavía no es temporada de que salgan en el campo ese uso de invernaderos que tienen que ser calentados con calefacción también tiene un impacto nada desdeñable por lo tanto en dieta cuál sería la recomendación si queremos ser sostenibles colgarnos la etiqueta de alimentos locales de kilómetro cero y kilómetro cero lo entendemos por un radio de 100 kilómetros a la redonda que aquí en Navarra bueno cogería desde la huerta Tudelana hasta las costas de Guipúzcoa y más allá con lo cual bueno creo que tenemos todo lo que necesitamos en ese radio de 100 kilómetros como también productos intentar lo posible que sean de temporada la tercera cuestión que forma parte de nuestro día a día tiene que ver con la ropa la industria de la ropa es la segunda globalmente la segunda más contaminante tanto por materias primas que se consumen sobre todo por las tinciones que se utilizan requieren ingentes cantidades de agua y gran parte de esos tintes son volcados a los ríos que bueno aparte se purificar y se depurarán bien pero ahora parte que sobre todo en ciertos países donde se produce la mayor parte de la ropa parece del tercer mundo en desarrollo como hay que decir ahora donde esas aguas probablemente no sean adecuadamente tratadas sin hablar claro de las condiciones en que se produce mano de obra quien trabaja ahí en que condiciones pero bueno eso aunque merecería ser tratado no vamos a mencionarlo demasiado aquí se calcula que se consumen se producen al año solamente en España 80.000 prendas que se consumen y se descartan este ritmo acelerado que tenemos de consumo rápido de prendas de ropa de no es por decir marcas pero todos entendemos de qué grandes cadenas estamos hablando donde te compras una colección de bragas o una camiseta por un euro por tres euros y a las semanas las tienes que tirar porque están descoloridas ese consumo acelerado daña muchísimo al planeta podríamos optar o la recomendación sería optar por alternativas mucho más racionables en el plano medioambiental como fibras orgánicas con tensiones mucho más cuidadas producidas en buenas cantidades y no solamente eso por supuesto que sea parte de la producción sí pero hay otro ámbito de acción muy importante por el que podemos optar que es el consumo de ropa de segunda mano aquí en España no está popularizado pero en otros países como en Francia sin ir más lejos si cruzamos la frontera es muy popular las limpiezas de granero cada cierto tiempo vacían los graneros y hacen mercadillos de segunda mano aquí en España no sé qué reparo tenemos a llevar ropa que se ha utilizado por otro que parece que no demostramos tanto pero bueno cada vez hay más rastros por ejemplo fundaciones como traperos de maús o como rastros remar que ofrecen esa opción de consumo sirviendo además para otro fin de inclusión social por ejemplo la ropa que llevo yo hoy puesta es toda procede de traperos de maús y no como veis no tiene por qué ser necesariamente ropa que esté deteriorada o que esté en malas condiciones o que se note que no te la has comprado en una tienda de temporada la ropa puede tener una segunda vida y con eso ahorraríamos mucho mucho consumo de materias primas y muchos impactos al medio ambiente y el cuarto ámbito de acción del que os quiero hablar aunque no sería el único pero sí que es probablemente el que más nos va a doler sería y el que más podemos actuar es el de la tecnología quien más quien menos estamos todo el día pendientes de una pantalla el ordenador la tablet el móvil la Wii la Play todas estas tecnologías tienen un impacto bastante importante durante todo su ciclo de vida sobre todo durante la fabricación todos estamos familiarizados con el problema de las tierras raras que se utilizan para los transistores para los componentes electrónicos y es cierto que ahí se concentra la mayor parte del impacto pero durante el resto de vida de un móvil de un dispositivo electrónico también va generando consumos simplemente por el hecho de estar conectado a una red a una red de repetidores recibiendo emitiendo señal ya estamos consumiendo o liberando unos gramos de CO2 a la atmósfera por cada minuto que pasamos conectados a un servidor es cierto que estamos hablando de gramos que son pequeñas cantidades pero si multiplicamos toda la gente que está alrededor con el móvil en el bolsillo pasando por detrás conectado a su móvil pues hace al final unas cuantas toneladas aquí quiero hacer una puntualización que bueno creo que está claro pero a lo mejor alguien necesita escucharlo no estamos hablando de CO2 el móvil no está liberando humo no está produciendo dióxido de carbono estamos hablando de CO2 porque cualquier cosa que esté conectada a una red o que esté conectada a un centro de datos requiere un montón de energía eléctrica para funcionar para mantener los circuitos en marcha para mantener esas habitaciones refrigeradas esos armarios de datos en condiciones y todo eso sucede a costa de energía eléctrica que en mucho caso es producida en centrales térmicas o con quema de combustible cuando optamos por energías renovables para producir esa electricidad el impacto de algún modo decrece pero bueno eso cuando estamos hablando de equivalentes no que el móvil esté echando humo ni la tablet la tecnología aparte de la fase de creación de creación del producto también produce durante toda su vida útil por estar conectado a una red pero también por cada byte por cada kilobyte de datos que enviamos por este mismo motivo porque todo esto está pasando por unos nodos de datos que necesitan estar conectados continuamente al suministro eléctrico volviendo al tema de la producción el momento en que se produce con muchísima diferencia la mayor parte del impacto sobre el medioambiente es durante la producción y aquí os dejo con una pregunta realmente necesitamos cambiar de móvil cada año cada dos años porque queremos un modelo un poquito más plano porque queremos una pantalla un poquito más más ancha las baterías se pueden reemplazar las pantallas se pueden sustituir solamente una invitación a replanteárselo si realmente necesitamos mantener ese ritmo de consumo si hubierais los datos de las estadísticas de cuánto se libera por cada dispositivo electrónico que se genera quizás lo replantearíais del mismo modo que estamos hablando de móviles también podríamos decir lo mismo con ordenadores y podríamos hacer una estimación de los gramos de CO2 equivalente a CO2 que cuesta cada tweet que enviamos cada email que se envía cada minuto que pasamos buscando vídeos en YouTube o buscando vídeos en Vimeo vamos a dar unas pocas estadísticas por ejemplo por cada búsqueda en Google que se realiza se liberan 0,2 gramos de CO2 que es muy poco pero cada segundo o al menos en el momento en que se realizó el estudio que os voy a citar que probablemente ya está muy superado cada segundo se realizan 63.000 búsquedas en Google probablemente sean más por cada tweet se liberan 0,02 gramos de CO2 pero cuántos tweets se generan en un segundo bueno igual ya tweets ya no tanto pero bueno podríamos decir lo mismo con publicaciones en Instagram o con minutos de streaming en Twitch todo sería equivalente cada segundo en este estudio también que probablemente queda bastante desfasado se mandan 2.500 emails lo cual supone 4 gramos de CO2 por segundo por cada 10 minutos de visualización en YouTube un gramo de CO2 como os digo todas estas cantidades parecen pequeñas pero calculad cuántos millones de personas hay simultáneamente viendo vídeos en YouTube o en Vimeo la visualización de vídeos en YouTube es la actividad que más tiempo ocupa del uso de tecnologías del uso de pantallas por los adolescentes a nivel mundial o sea que calculad con todo esto se calcula que los centros de datos consumen ya hasta un 7% de la energía eléctrica total con todo lo que esto supone por eso de nuevo como os decía antes no vamos a dejar de comer carne no vamos a dejar de utilizar la tecnología pero a lo mejor sí que tenemos que tomar algunas decisiones o intentar introducir pequeños cambios en las rutinas que nos lleven hábitos un poco más sostenibles si vamos a dejar el ordenador apagar la CPU evitar el multitasking porque esos procesos de segundo plano incrementan mucho el consumo de energía intentar dejar la pantalla completamente apagada si podemos con una base de enchufes que los conecte por completo para evitar ese consumo en stand-by ajustar el brillo de la pantalla si no es necesario necesitamos un brillo muy alto ajustarlo aparte que para el ordenador y la televisión nos vendrá muy bien para la duración de las luces LED de este modo conseguiríamos reducir los 158 kg de CO2 por ciudadano y año que se calcula que se liberan únicamente por el uso de ordenadores en el ámbito doméstico o laboral o en las escuelas lo haria de la luna